Hola baby querido El doctor sí me hace reír ¿Por qué? Porque no tiene idea de lo que es ser pelado Y entonces a veces Comprate el spray indeleble para hacer pelo Pero vos sos loco Si es indeleble, ¿cómo te lo sacás? Pero no entiende Este pibe que es un cómico Arrumbado Un fracasado Un cómico fracasado Arrumbado No fracasado No entiende la diferencia entre una ironía No, ironía Pero no se juega Podés jugar con muchas cosas Pero no con el pelo Pero con el pelo no Es más, hasta con mi mujer Pero la idea es La verdad No hay nada El hombre llegó a la luna El otro día veía al rico este Que se pagó un viaje a la estallófera Besos, sí 18 minutos Nada más No tiene pelo O sea, el tipo puede ir a la estallófera Pero que no puede, es un rulo Vos te das cuenta, es pelado Y sí No hay solución Eso a mí me causa una sensación De jadez, de abandono De que ya no tengo ganas de luchar La fórmula La fórmula que te recomiendo es Resignación y valor Para servir a la patria No Lo único que para la caída del pelo Es el piso Otro gracioso Ahora, escuchá una cosa ¿Vos te haces amigo de la gente que tiene pelo? Obvio Porque son todos Vos sos mi hermano y sos pelado ¿Cuál es el tema? Yo te quiero Por eso sos el hermano putativo El hermano putativo El hijo putativo ¿Cuál es el tema? Yo te digo esto Hermano querido de la vida Vos sos lindo Lindas facciones El pelo Yo Sopeti Pelado Este Todas en contra Yo también soy Sopeti ¿Cuál es el problema? No, bueno Pero me han hecho Soy un enanito de jardín ¿Cuál es el problema? Me han hecho con leche en mal estado ¿Viste qué? Con leche en mal estado No sabés con qué le hicieron Con leche de almendras No, pero a mí Para mí mi viejo Cuando estaba en el momento Del orgasmo Tornudó Sí, yo creo Me cortó 20 centímetros Arte Creo lo mismo O tosió O tosió Algo de eso Hay pibes hechos con ganas Pibes hechos sin ganas ¿Viste? El pibes hechos con ganas Lo hace con ganas Ahora dice A ver Y queda medio así Enfraccionado Claro Porque todo mal Vos no sabés Cómo me quedan los sacos Va con la mano Me tapa los nudillos La subo Y me queda el codo La banca ¿Por qué doctor? ¿Me podés explicar Si aquí estás? No tengo ni una cuestión genética ¿Pero qué genética? Es una cuestión de deforme Yo en el teatro Saludo y tengo la manga por los codos Bajo los bracitos Barre con Kicillof Bueno Kicillof está medio parecido ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? En el equipo Hacer lo mismo de Kicillof política No No lo único es Kicillof No lo único que es Kicillof Lo único que cagás al enfrente Te vengás con el enfrente Total Bueno, por eso Hacé política No, lo único bueno Es adelgazar mucho Porque a los flacos Y pasar desapercibido percibido. No, a los flacos les queda todo bien, viste, que te cae todo como pintado, si sos flaco. Ay, Dios. Pero encima tengo panza. Uy, me tengo que ir, voy a comer con un amigo. Eso es jodas. En el medio del pase me tengo que ir a comer con un amigo. Bueno, andá. Andá que no vamos a decir nada de vos, andá. Quedate tranquilo. Andá tranquilo. Salí, salí. Andá, salí. No confío. No confío. Y por puta. No confío en usted. Ni por error. Andá y disfrutá la tarde. Ahora le agarró el apuro. Sí, sí. Andá y disfrutá la tarde que hay un sol bar. Ni por error. Cuando vea que pasan los autos y te digan esto. Están hablando de ustedes, Doc. Nunca te pasó eso. ¿Sabés que te parás en los semáforos y dices, che, me solidarizo por lo que dijeron. ¿Qué carajo que dijeron? ¿Qué carajo que dijeron ahora? Viste, no, pero, bueno, entonces no hay nada para el pelo. No, no, no hay nada. Bueno, salvo lo que ha hecho Manuel, que es un trasplante. Una locura. Un implante, un implante pelo por pelo. ¿Qué hizo Manuel? Una locura. No, 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 no. Veinte días sin dormir. No, 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 porque va a quedar bien. Está muy bien. Bueno, Adornis, es un tipo muy raro. Yo quería hablar de eso con ustedes, porque tengo miedo que un día se inmole acá o haga una cosa. ¿Qué te parece? Fue el custodio del cacho catáneo. Pero lo peor de todo, tenía un grupo, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, lo contó. No, pero tuvo un grupo de reflexión, ¿vos sabías? También. Que se llamaban los castaños. Se juntaban tipos a fumar a mano y a escuchar temas de cacho catáneo y los debatían. ¿En serio? ¿Debatían los temas? Me estás jodiendo. Te juro por eso. Estás a dos minutos el corchazo en los huevos. A veces... ¿En serio? ¿Debatían las letras? Te juro. Se sentaban a fumar a mano todo y ponían el disco de cacho y debatían la letra. Y encima le dije, pero estabas al borde de un corchazo en los huevos. Dice, sí, estaba muy deprimido. ¿Deban a quedar diez tipos? ¿Escuchando a cacho en castaña debatiendo en medio del humo de la mano? Es terrible. No, no lo puedo imaginar. La verdad es que no sé, como ellos los mismos habanos. No, no, como nada hacemos. Ni debatimos los temas de cacho en castaña. ¿Y que lo debaten por Zoom? No, ahora no. Eso decía que tenía 20 años. Ah, bandera chico. Entonces... Se reunían. Se reunían. Ah, qué jodones, che, eh. Unos jodones, bárbaro. Un día se fueron a la mierda y ponen uno de palitos de... No los paraba nadie. ¿No tuvieron nada que reflexionar? No, nada. No, pero ese día no los paraba nadie. No, pero la vida de Adorni es tan lindo, chico, que es apasionante. Porque... No, y además... Se hizo la tira de cola, por ejemplo. Le salen... Sí. Se hizo tira de cola, ¿en serio? Se despiló la espalda. No, se ha to... No, deja de decirlo. Escuchó la cosa. Lo contó acá. Te juro por Dios. No, no, no. ¿En serio? Mirá, mirá. Que Adorni... Sí. Se despiló la espalda y arrancó. ¿Eso contó? Adorni dijo que se hizo la tira de cola. ¿Eso contó en serio? Sí. No. Es raro. No, que le pasan todas, le pasan todas. Te puedo asegurar, le pasa el otro día. ¿Qué es lo que se pasó el otro día? Es un colectivo. Abrió la puerta del auto. Y vino un colectivo y se llevó la puerta. Perdón. Con documentos, una puerta que nunca apareció. Se agarró un documento y todo. Pero tenés que tener tanta mala leche para abrir la puerta. Del auto. Y te la llevo al colectivo. Con los documentos del... Mr. Bean. No me imagino la vida. Te juro por Dios. Y vos que tenés que llevar... No, pero encima el otro día le digo acá... Le digo acá... ¿Te despilaste alguna vez, Adorni? Bueno, sí, me he despilado. Pero dígense... Me he hecho la espalda, la tira de cola... ¿Vos te imaginás acostadito? ¿Cómo? No, no, no. No, no. Te imaginás... Es un pollito. Un lechoncito. Y diciendo... Ay, me dio un poquito. Ay, no me tires. No me tires. Ay, me quema. Me quema la cera. Soplame. Hay que soplar del culo, Adorni. Ahora te vamos con vos. Hablando tranquilo. Hablando tranquilo. No, es un chico que quería debatir el tema, Adorni. Porque puede ser hasta peligroso en algún momento. Porque no sé para dónde mierda se va. Pero cuando me dijo... Primero que había sido custodio de Cacho Castaneda. Ay, Dios. Después fue custodio en un boliche. No, mañana hagamos el tema tira de cola. Mañana, por favor, te pido vos, temprano, cuando llegás, no lo tomes de sorpresa. Decirle, Adorni, ¿qué tenés parado ahí? Lo de la tira de cola. Hay muchos tipos que se hacen la tira de cola, ¿eh? Ojo. Ahora, para qué, si no te la ves. Lara, ¿me hacés acordar mañana? Por favor. ¿Querés? Anotate, tira de cola, Adorni. Pero esto... Ah, estamos al aire. Ay, perdón, sorry, mala mía. Perdón, Figoli. Perdón, Figoli. Bueno, Edu, ¿cómo pasaste el fin de... Bien. Lo fui a ver a... Todo tranquilo. A Brandoni. Genial, ¿no? Genial. Lo que pasa es que la gente... ¿Estaba lleno el teatro o no? Sí, lleno, lleno. De lo que se puede estar lleno, lleno. ¿50%? Sí, sí, la mitad de la sala llena y había gente esperando para hacer una función. Qué bueno. Verlo a él es. Es él. Es un gusto, ¿no? El otro, Napoli, también excelente. Un gran actor, Napoli. Qué grande. Estaban los dos muy bien, lo dirige él. Y después fui a comer a Edelwey y siempre lo encontré. Y estuve... No quiero tanto, yo me enternece tanto, Brandoni. La forma de hablar... Es un fenómeno. Es de esos tipos como... Es un fenómeno. Como el Bebo Granado. ¿Viste? Que da gusto escucharlo hablar. Allá está, mirá. Ahora te voy a llevar a la tele, Bebo. Te voy a llevar a la tele. Bueno, chao, querido. Bueno, ¿cómo anda todo? Todo muy bien. Bueno. Impecable. Bueno, si te va bien, llévame. Bueno. Chao. 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 Chao.